Gracias a todos. Con la libertad de hoy termina para mí y para mis seres queridos un calvario que duró 522 días de una situación que nunca tendría que haber ocurrido. En un juicio donde declararon más de 40 testigos, entre ellos hubieron directores del Estado, hubieron representantes del Estado, abogados, peritos, ex empleados, empleados, todo tipo de personas donde todos declararon sin ninguna excepción que no hubo delito alguno. Es por eso que yo me siento confiado que voy a salir absuelto de esta causa porque yo no he cometido ningún delito. Quiero que mi caso, que es un caso testigo, que atrae prensa, atrae gente, se use también para remarcar que hay mucha gente que dejo atrás, dejo allá atrás el campanero, que están en la misma situación que yo, o peor, donde ellos no tienen voz, pero sí están pagando por cosas que no tendrían que estar pagando.